Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro canal, mi nombre es Adriana y esto es My Homeschool Project. En el video del día de hoy, te quiero presentar los bloques lógicos de Dienis. Estas piezas idealmente son de madera, sin embargo también las puedes encontrar en la versión de plástico como son las mías. Y si tú las haces en casa, las puedes hacer con cartón o con foamy o cualquier otro material que tú tengas a la mano. Se trata de 48 piezas sólidas. Cada pieza debe contener 4 variables o atributos. Tenemos el color, azul, amarillo, rojo. Tenemos la forma, círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo. Tenemos el tamaño, grande, pequeño y también el grosor. Tenemos grueso y delgado. Algunos sets suelen incluir también el hexágono, sin embargo el hexágono no forma parte de los bloques lógicos de Dienis. Este material suele utilizarse entre los 3 y los 6 años de edad. Se utiliza principalmente para trabajar procesos lógicos en el aprendizaje de las matemáticas y ayudan a los niños a razonar pasando gradualmente de lo concreto a lo abstracto, entre otras habilidades como por ejemplo observar, seleccionar, comparar, clasificar, ordenar. El día de hoy te voy a mostrar 4 actividades que podemos realizar con estos bloques lógicos. Clasificar con tarjetas de atributos lógicos, con dados de atributos lógicos y con tarjetas de percepción visual y ubicación espacial. Antes de comenzar a realizar cualquier tipo de actividad con este material, es muy importante que dejemos que el niño primero se familiarice con él. Es por eso que lo vamos a poner a su alcance y lo vamos a dejar que juegue libremente. Así, mediante la manipulación de estas piezas, él va a poder sentir las diferencias que hay entre unas y otras, ya sea por su color, por su forma, por su tamaño o por su espesor. Una vez que el niño se ha familiarizado con este material, lo que podemos hacer es poner todas las piezas dentro de un mismo contenedor o incluso podríamos meterlos dentro de una bolsa para que el niño introduzca su mano y no sepa qué figura va a tomar. Pero cuando el niño tome una figura y la saque, deberá mencionar todas las cualidades de ella. Por ejemplo, este es un triángulo pequeño, rojo y delgado. Este es un cuadrado grande, azul y grueso. De esta manera podremos saber que el niño ha reconocido perfectamente las cuatro variables de cada una de estas figuras. Como te mencionaba anteriormente, la primera actividad formal a realizar con este material será la de clasificar. Y para esto tomaremos en cuenta cada uno de sus atributos. En esta primera clasificación solamente estamos considerando el atributo del color. Aquí solamente estamos considerando el atributo de la forma. El tamaño. El espesor. Hasta ahora solamente hemos tomado en cuenta una variable para clasificar. Sin embargo, podríamos tomar en cuenta más. Aquí tenemos figuras delgadas, grandes y figuras delgadas, pequeñas. Figuras gruesas, grandes y figuras gruesas, pequeñas. Figuras rojas y gruesas en grandes y pequeñas. Figuras azules, delgadas y gruesas. Figuras azules, grandes y pequeñas. Estos solamente fueron algunos ejemplos de los ejercicios de clasificación que puedes hacer con estas figuras. Ya sea que tomes en cuenta solamente un atributo o más de uno. Otra forma de trabajar con los bloques lógicos es con las tarjetas de atributos lógicos. En ellas, si te fijas, podemos encontrar la forma, el color, el tamaño y el grosor. Y también podemos encontrar estos mismos atributos, pero con una cruz que nos está indicando la ausencia de. Para comenzar, necesitamos tomar una tarjeta de cada categoría o variable. Es decir, necesitamos una tarjeta que nos indique la forma, el color, el tamaño y el espesor. Y en un primer ejercicio, únicamente utilizaremos aquellas tarjetas que estén en afirmativo. Y lo leeremos de la siguiente manera. De esta manera, necesitamos un triángulo amarillo, grande y delgado. De esta manera, el niño buscará entre las piezas aquella que reúna todas esas características. Tenemos un triángulo, que es amarillo, es grande y es delgado. Necesitamos un círculo rojo, pequeño y grueso. Círculo rojo, pequeño y grueso. En estos ejercicios, donde tenemos todas las tarjetas en afirmativo, únicamente hay una respuesta posible. En una segunda etapa, y ya que el niño se ha familiarizado con el uso de las tarjetas de atributos lógicos, podemos ponerle ejercicios que incluyan tarjetas con la crucecita que significa ausencia de. En este caso, estará buscando un rectángulo que no sea azul, no sea grande y no sea delgado. Y para este tipo de ejercicios puede haber más de una respuesta correcta, como lo son estas piezas. Son rectángulos, no son azules, no son grandes y no son delgados. En este ejercicio estaremos buscando una figura que no sea un cuadrado, que sea amarillo, que no sea pequeño y que sí sea delgado. Y nuevamente tenemos más de una respuesta posible. Tenemos un círculo, un rectángulo y un triángulo. No son un cuadrado, son amarillos, no son pequeños y sí son delgados. En este ejercicio estamos buscando una pieza que no sea un triángulo, que no sea de color rojo, que sea pequeño y que no sea grueso. Nuevamente, tenemos más de una respuesta posible. Tenemos un círculo azul, que es pequeño, no es grueso. Un rectángulo amarillo, pequeño y no grueso. Un cuadrado, un rectángulo azul, un círculo amarillo y un cuadrado azul. Todos son no triángulos, no rojos, pequeños y no gruesos. Para resolver estos ejercicios puedes utilizar tus bloques lógicos o usar tarjetas. Otra actividad que podemos realizar con nuestros bloques lógicos es con los dados lógicos. Tenemos un dado para cada una de las variables. Uno para el espesor, para el tamaño, para el color y para la forma. El niño va a ir tirando uno a uno de los dados para determinar cuál es la figura que debe de encontrar. Aquí tenemos que necesitamos un cuadrado que no sea pequeño, que sea delgado y de color rojo. Entonces, vamos por un cuadrado que no sea pequeño. Aquí tenemos un cuadrado, no es pequeño, es delgado y es de color rojo. Ahora te voy a mostrar cómo es que armo mis daditos, pero puedes hacerlo de cualquier forma con las cosas que tú ya tengas en casa. Voy a colocar el imprimible dentro de una mica térmica. ¡Gracias! 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 Otra forma de trabajar con nuestros bloques lógicos es a través de estas fichas de percepción visual. En ellas el niño debe identificar no solamente la forma y el color, sino la posición de cada pieza en el tablero y la relación que hay entre unas y otras. Aquí podemos aprovechar para introducir un poco de vocabulario, como por ejemplo, detrás, delante, al lado, encima, debajo. Como tablero yo estoy utilizando este presentador de acrílico, que compré muy barato porque estaba roto. Y lo único que hice fue anexarle esta pieza con una mica, pero también podría ser con cartón. Únicamente para que las piezas se recarguen aquí y no se resbalen. Lo que vamos a hacer es posicionar nuestro tablero, colocar la tarjeta de referencia para el niño y darle las piezas necesarias. El niño deberá ir colocando en el orden presentado. Aquí no importa el grosor de la pieza, únicamente el color, la forma y la posición en el arreglo. Si al niño le cuesta trabajo reconocer la ubicación de cada una de estas piezas, realiza primero tú el ejercicio y ve verbalizando las acciones. Este triángulo va detrás del rectángulo amarillo. El triángulo azul va detrás del rectángulo amarillo y sobre el cuadrado rojo. El círculo amarillo está detrás del cuadrado rojo, pero encima o enfrente del círculo azul. El cuadrado amarillo está frente al círculo azul y el círculo rojo. Y el rectángulo azul está frente al círculo rojo. Y aquí un tip que me pasó una mami de Instagram para hacer un tablero. Se trata de una caja de zapatos y utilizas la tapa como tablerito. De esta manera puedes colocar todas tus piezas y ninguna de ellas se va a deslizar. Y quizás también podrías forrarla, decorarla y aprovechar para guardar ahí todo tu material de tus bloques lógicos. Y aquí tienes otra súper recomendación de otra mamá. Si no tienes para imprimir tus tarjetas, no te preocupes. Puedes visualizarlas en una tableta o en el teléfono y realizar el ejercicio viéndolas a través de la pantalla. ¿Qué te parece? Este es todo el material que he creado para trabajar con los bloques lógicos. Tenemos las tarjetas de atributos lógicos, los daditos lógicos, las fichas de atención y percepción visual y también algunos tableritos en los que puedes poner las tarjetitas de los atributos lógicos para realizar los ejercicios. Y como te mencioné al principio del video, los bloques lógicos, si tú no tienes este material, puedes realizarlos con cartón o con foamy. Y todo este material lo tienes disponible en mi blog para descargarlo gratuitamente. ¿Qué esperas? Te voy a poner todos los enlaces en la descripción del video. Bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, pero sobre todo que te haya sido de mucha ayuda. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, activar la campanita aquí en YouTube para que siempre seas el primero en recibir notificaciones cuando subimos un video. Espero que todos estén muy bien, donde quiera que estén. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!